Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Gloria Castro y ahora les voy a hacer otra deliciosa receta que son los frijoles guisados, o sea, frijoles borrachos. Para nuestros frijoles tengo dos tazas de estas medidoras de frijoles. También la mitad de una cebolla voy a ocupar, solamente la mitad, el chile de cocina, este si va a ir completo, una pizca de ajo en polvo, orégano seco, media cucharada, una cucharada de consomé de carne. Podemos ocupar del consomé que nosotros queramos. Si queremos de pollo o de carne o del que queramos, pues yo voy a poner una cucharada de consomé de carne, un tomate y 40 gramos de margarina, o sea, la mitad de la barra. Eso es lo que vamos a necesitar para nuestros frijolitos guisados. Lo que vamos a hacer es, primeramente, picar los vegetales. Como les dije, la mitad de una cebolla. Pues vamos a reservar la otra parte. Solamente vamos a ocupar la mitad. En cuadritos bastante finos, vamos a hacer la cebolla. Vamos a cortar todos los vegetales como nosotros queramos, en medias lunas, en cuadritos como nosotros nos guste mejor. Esta deliciosa receta la estoy haciendo a petición de Raquel Izaguirre y de Juana Escobar. Ellas me pidieron esta deliciosa receta, pues con gusto la voy a hacer. Vamos a cortar a manera que quede solamente el chile sin semilla. Esto lo vamos a retirar. Solo necesitamos el chile. Todo lo que es semilla hay que retirarlo. Y siempre lo mismo, vamos a cortar en cuadritos. En este sartén, vamos a agregar la margarina. Antes que se derrita completamente, vamos a agregar la cebolla. La cebolla, puse más de la mitad. Se recuerdan que les dije la mitad de la cebolla, pero sí le he puesto la tercera parte. Solamente dejé una parte. La cuarta parte de la cebolla he dejado. Y aquí la vamos a dejar que suavice un poquito. La cebolla no vamos a dejar que suavice demasiado, sino que solamente a que dé el sabor y el olor que despida la cebolla. Y luego vamos a agregar los frijoles. Yo ya los tengo un poco machacados. Para que den más sabor los frijolitos. No bien completamente machacados, sino que medio triturados. O sea, medio machacados. Así vamos a freírlos con la cebollita. Miren qué delicioso se ve esto. Esto está... Es riquísimo. Lo que vamos a hacer es agregar tomate y el chile. Si nosotros queremos agregar chile picante, también podemos agregarle el chile picante. Vamos a agregar el consomé. El orégano. El orégano. El orégano es bien importante en estos frijolitos. Le da un rico sabor. A mí en lo personal me gusta muchísimo. Si a ustedes no les gusta, pues no lo agreguen. Y al polvo de ajo. Miren, todos estos sabores son ricos en los frijoles. También lo que voy a hacer es agregar caldo. Si ustedes quieren agregar vino, pues pueden agregarle. Porque a veces la gente le gusta, a algunas personas le gusta el vino en estos frijolitos. Yo lo que hago es agregarle sopa. Sopa de los mismos frijoles. Una taza de sopita o de caldo. Eso es suficiente. Lo que vamos a hacer acá, lo que vamos a hacer es taparlos para que agarre bien sus sabores de los ingredientes que he puesto. Lo vamos a dejar que hierva, que suavicen los vegetales. Y ya, es una comida deliciosa, rápida, fácil de hacer. Muy riquísima. Lo estoy haciendo para un desayuno. Porque para un desayuno o para una cena, excelente. Bueno, vamos a tapar unos cuantos minutitos y ya van a estar. Y ahorita, ya pasaron 7 minutos y vean cómo están. Ya estuvieron mis frijolitos ricos. Un olor delicioso, sus vegetales. Miren cómo se ve, todo sabroso. Y no han quedado secos, sino con un poquito de sopita. Y así es como tienen que quedar. Acompañados con cremita, con cuajadita, o sea, queso fresco. Delicioso, ¿verdad? Yo sé que a ustedes se les va a hacer agua a la boca o la saliva. Y esto está delicioso. Bueno, vamos a apagar el fuego. Los tenía a fuego medio. Les voy a decir también que no lo tenía a fuego alto, sino a fuego medio. Para que no se vayan a consumir mucho. Si no, así, con esa temperatura, quedan muy jugositos. Cremositos. Bueno, entonces vamos a emplatar. Gracias a Raquelita y a Paula, voy a disfrutar de estos frijolitos deliciosos. Estos frijoles no necesitan de sal porque los frijoles ya tienen sal. Y el consome que le puse, pues como tiene sal también, ya no hay necesidad de ponerle más sal. Voy a disfrutar de esto. Muy ricos. Están sabrosos. Yo sé que a ustedes se les va a hacer agua a la saliva. Riquísimo. Para un desayuno o una cenita. Excelente. Bueno, pues. ¿Qué más les puedo decir? Que si les ha gustado el video, espero que me le den manita arriba. Que lo compartan en las redes sociales con sus amigos y familiares. Y el que no está suscrito, suscríbase. Es completamente gratis. Bueno, bendiciones para todos ustedes. Y muchas gracias a todos los que me comentan en los videos. Muchísimas gracias. Encantada de leer sus comentarios. Así es que muchas bendiciones. Abrazos para ustedes. Y millón de besos. Dios me les bendiga. Y hasta el próximo video, si así Dios lo permitiera. ¡Gracias! ¡Gracias!